Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, coronao, now Coronao, coronao, now Coronao, 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 now Coronao, coronao, now Andamos ruletas, en una camioneta, recogimos la vaina Que llegó la avioneta, andamos ruletas En una camioneta, recogimos la vaina Que llegó la avioneta, wow Coronao, 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 now Coronao, coronao Yo soy el único en Dominicana con to' los contactos Yo controlo to' manito, como que un lacto To' los bloque en Paraguay, picante, calentón, baton, pos'cógelos, batón Te quito, con dale un botón, ratón, salte de la vía, te exonaste por dinero, yo te presenté la conita y volví tu cuero, tú no estás mirando pero los huertos lo botamos, la leche la botamos, te pasas y mangas La maleta y los bultos llena los descuartos, llena los dispuartos, llena los descuartos La maleta y los bultos llena los descuartos, llena los descuartos Entamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Vamos ruleta en una camioneta Recogemos la vaina, me llevo la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, se lo meto por delos Ya she fucking put a clout, bust a nut in her mouth Then I'm out, out, 50 holes down south Now don't eat out, male the poop, bitch house So doosie, no pussy, she badder, she pussy I love me her goofy, that's why man looks cocky In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth Bust a nut, one tongue, then I'm out, out 847, nigga, dude, bitchata Pdkc, ticket, put him on his baby mama Ran out of droids, took a world up from the condo Street nigga, I bust a set for 40 dollars ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!